Y este es Aguamarina de Sechura, vaya que si y con mucho sabor ¿Quién te hizo, muñeca, tan linda, tan bella, tu boca de rana, muñeca, doncella, quieres el encanto Del norte te besa, precioso casullo, muñeca, princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, te invitas al romance del amor Que la naturaleza se informó, muñeca, eres la vida, tu amiga del amor Marreras con tu canto angelical, y tu rico atrino musical Muñeca, ¿dónde vas? Tan solo va el mar Y este es el sabor de Aguamarina de Sechura, para Fiura, Baita Galara y Tundes ¿Quién te hizo, muñeca, tan linda, tan bella, tu boca de rana, muñeca, doncella, quieres el encanto El mar que te besa, precioso casullo, muñeca, princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, te invitas al romance del amor Que la naturaleza se informó, muñeca, muñeca, eres la vida, tu amiga del amor Marreras con tu canto angelical, y tu rico atrino musical Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ¿dónde vas? Vamos Dios, dale sabor a mi cumbia colombiana Muñeca, ¿dónde vas?